Peruanita bonita Con azúcar y sal, peruanita bonita, morenita sin par Peruanita bonita, terroncito de azúcar, peruanita bonita, grano fino de sal Dame un beso, cholita, con azúcar y sal, peruanita bonita, morenita sin par Dame de tu azúcar, dame de tu sal, negra negrita linda Yo te quiero amar, amar, negra negrita linda Y si tú me das, muere contigo, cholita Mi soledad, dame de tu azúcar, dame de tu sal, negra negrita linda Yo te quiero amar, amar, negra negrita linda Y si tú me das, muere contigo, cholita, mi soledad Peruanita bonita, terroncito de azúcar, peruanita bonita, grano fino de sal Dame un beso, cholita, con azúcar y sal, peruanita bonita, morenita sin par Peruanita bonita, terroncito de azúcar, peruanita bonita, grano fino de sal Dame un beso, cholita, con azúcar y sal, peruanita bonita, morenita sin par Dame de tu azúcar, dame de tu sal, negra negrita linda Yo te quiero amar, amar, negra negrita linda Si tú me das, muere contigo, cholita, mi soledad Dame de tu azúcar, dame de tu sal, negra negrita linda Yo te quiero amar, amar, negra negrita linda Si tú me das, muere contigo, cholita, mi soledad Son, mi soledad